Muy buenas infrecuentes y bienvenidos a una nueva partida de Commander. En la partida de hoy vamos obviamente a jugar los precos de Commander Masters. Es una edición muy especial y muy querida por los fans, ya que está llena de reediciones súper, súper, súper interesantes. Además de eso, tiene un montón de cartas nuevas muy tochas y estos cuatro precons son a cada cual más tocho que el anterior. La verdad que son precos bastante peligrosos. Pero es que además lo que tú dices, hay muchas reimpresiones de cartas muy buenas, que igual a algunos no les hace mucha gracia, pero yo por ejemplo estoy muy contento. Y yo estoy muy contenta de ver a la gente enfadada. Recordaos que obviamente todo este contenido no podría ser posible sin Wizards of the Coast, que son nuestros patrocinadores. Y también que si queréis proteger vuestro material, lo mejor que podéis hacer es contar con Ultimate Guard, que tiene tanto cajas como fundas, como álbumes para vuestras cartas y mucho más. En la partida de hoy nos hemos repartido entre el equipo de Infrecuentes estos cuatro precos y vamos a ver qué tal sale la partida, porque ojo que se vienen curvas con estos precos. Tengo muchas ganas ya, así que sin más dilación. ¡A la partida! Hoy voy a comandar a Comodore Goof, un señor con el que me siento bastante identificado. Es el truco más viejo del libro. Lo escribí yo. Comodore Goof es un personaje bastante conocido del plano de Dominaria que vive encerrado en su torre rodeado de libros. Y se cuenta, dice la leyenda, que puede escribir por encima de los libros y cambiar la historia. Y diréis, ¿qué hace? Bueno, pues muy sencillo. Cada turno me va a permitir darle un contador de lealtad extra a uno de mis Planeswalkers. Así que la estrategia está clara. Jugar Planeswalkers, protegerlos, control... Vamos a ver si puedo reescribir la historia de esta partida. Hola, Infrecuentes. Para la partida de hoy de Commander Masters me han dado a jugar a mí el mazo de encantamientos. Y además lo vamos a comandar con Anixia, Hand of Erebus. Te encantará volver de entre los muertos. La mecánica de este deck es muy sencilla. Tengo el mazo lleno de encantamientos y lo que voy a hacer es jugar a encantamientos. Gracias a mi comandante van a tener amenaza y además voy a poder resucitarlos del cementerio en forma de zombie. Espero que estéis encantados de que juegue este mazo porque yo lo estoy. Hola a todos. Hoy vuelvo a ser jugador, no solo juez. Hoy jugaré el deck de fragmentados con mi comandante, Sleevel Grave Mother. Con mi comandante la regla de legendario no se aplica. Pero eso no es lo más importante porque con ella en el campo de batalla todos mis fragmentados del cementerio tendrán la habilidad de replicar por su coste de maná. Podré generar copias que ataquen a todos los jugadores y obviamente los buffos que generen estos se aplicarán. Esto va a ser un festival y hoy será el día que Revenant será vengado. Muy buenas a todos, Infrecuentes. Hoy he venido a jugar uno de los mazos que más me gusta jugar. De puro de Pym. Así que mi comandante no podía ser otro que Zulodok Voidgorger. La estrategia de este mazo, gracias a mi comandante, consiste en lanzar hechizos de coste 7 o más que sean incoloreos. Y gracias a ello voy a poder hacer cascada-cascada. Que no cascada. Es decir, que voy a poder hacer dobles cascadas. Mis amenazas van a ser amenazas por 3 y hoy he venido a darlo todo. ¡Suscríbete! 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 Pues ya estamos aquí. ¡Sí. Ya estamos aquí, Commander Masters. ¡Al fin, amigo! ¡Por fin! Ya así te llevo ganas que ha sido llegar al rodaje y sentarme en este sitio para empezar a jugar. ¡Hostia! Es verdad, te han cambiado el... Qué perro Ya estás trajardeando A ver, de todos los decks El de Commodore, ¿no? Prince Walker y demás No sé hasta qué punto se puede trajardear con él Seguro que encuentras la mano Seguro que sí Seguro que sí ¿Empiezo, pues? Ya, espérate un segundo ¿Y tú estás feliz porque esta edición ha reeditado a Lur Dragon? Bueno Estás radiante Me gustaba jugarlo porque era como exclusivo ¿No? A ver ahora... Hasta qué punto A ver si va Como exclusivo, si te venían un preco Ya, pero no era un preco Un preco un poco caro, la verdad Cuando salió, ¿no? Pero creo que igual en vez de Commander Master Podría ser Wismichu Master ¿Por qué? Porque casi todos tus comandantes han sido reeditados en esta edición Tampoco tanto, tío Hombre, al menos la de la parte Yuriko Meren Lur Dragon ¿Cuál? ¿La que jugamos? ¿El de altares? ¿Eso también? No, falta Porque sería la partida aquella que jugamos de tu mazo la primera Sería literal, vamos a reeditar todo esto para que valga menos El de altares estaba montado para que el juez perdiese Y ya está Porque se petaron la cabeza, ¿no? Vamos allá, va Robo de turno Bajo una llanura Y ya está Vale, pues yo Robo de turno Juego un altar de la jungla que entra girado Y te doy turno ¿Estás seguro que entra girado? Le voy a controlar a él Interstabed, sí Esto ha girado Robo de turno Pues yo te voy a copiar Una tierra que entra girada Y hago escravino Eh, mira, mira Esto va a ser un pique Estás estudiando Te estás sacando el título Te estás sacando la titulación Yo soy el juez del juez ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién juece a los jueces? Me la voy a dejar Turno Yo voy a robar Ok Voy a jugar Un yermo Unos Wastes Que yo hasta esta edición No sabía que existían Y me he quedado muy loca Luego ¡Ugh! Es de tierra básica Pero en los cinco ¡Ugh! Y yo sí que voy a pagar uno Y os vais a Hacer jiji Porque tengo un Sol Ring ¡Venga, hombre! ¿Qué dices? Que de putísima madre ¿El Sol Ring? ¿Puedo verlo? Sí, puedes verlo ¿Y qué juegas con lo que has girado? Las cartas son vuestras Así Me niego, tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Siempre igual Me niego Hostia Desapare Pues ya está Me niego No hay Sol Ring ¿Dónde coño está el Sol Ring? ¿Por qué siempre tiene un Sol Ring en turno uno? ¡No lo busquéis! ¡No lo busquéis! Esta ha sido la jugada Ultimate Guard Porque gracias a Ultimate Guard La carta está en perfecto estado A pesar de que mi jefe La acaba de tirar A tomar por culo O sea, esta chica sabe hacer trucos de magia Alguna vez no se lo ha hecho alguno Estoy seguro de que se esconde el Sol Ring o algo Que siempre es lo mismo No voy a decir nada de anillos solares en turno uno Es de buen saber que suelo tener mucha suerte con mis robos iniciales Pero siempre de más Tanto dentro como fuera de infrecuentes Aunque yo creo que no ha sido tan abusivo de mi parte Después de todo Creo que se quejan demasiado No sé No sé Creo que están exagerando un poco Madre de Dios Y voy a apagarlo No, no ¿Qué? Voy a jugar al Ornitóptero del Paraíso ¡No! ¡Pero! ¡De verdad! Este Ornitóptero del Paraíso Es un 0-2 que vuela Y es un manador Si lo giro me añade un maná de cualquier color Aunque no voy a necesitar que sea muy colorido No me odien Piensen que este mazo es hiperlento Que todo es muy caro Que sí ¿Queréis que vuelva a empezar? ¿Queréis que baraje de nuevo? Que sí Yo la dices en turno dos, ¿eh? ¿Oh? ¿Turno uno? ¿Qué no es turno dos? ¿Turno uno? Ha hecho demasiadas cosas ¿Queréis que vuelva a barajar y vuelva a empezar? ¿Está? ¿Está? Estoy, estoy Sí, sí, quiero ¿Qué es esto, Ania? A ver que tú tengas de rampear Pero hay extremos Ahora fuera coñas Este mazo Como bien he explicado en la introducción Va de cartas de costes muy altos Así que por mucho que rampe Voy a seguir teniendo problemas con el maná Y de eso estoy segura Así que que no se quejen tanto Y que me den un poquito de cancha Robo Bueno, no me puedo quejar yo tampoco, ¿eh? Bajo una montaña Pago dos Y Arkham Signet Turno Vale, pues Yo enderezo Robo de turno Vaya Vaya Se ha emocionado, ¿eh? Que ha robado, tío Que ha robado Por una montaña Juego un Solring ¿Cómo? ¿A él no le decís nada? Por dos Por dos Exacto Y lo he robado ahora No está hablando en el inicial Y por dos La jugada que iba a jugar Un Farsic Que me busca una Llanura Isla Pantano Montaña Y la pongo Al campo de batalla girada Por lo que Me buscaré Una tierra doble Que es Tendrás que barajar, ¿eh? Busco el Sunken Hollow Que es una Isla Pantano Que entra girada Pero bueno, ya entraba girada Por el Farsic Así que No es relevante Dicho esto Te doy turno, panda Muy bien Bueno, mi turno dos No me puedo quejar Del robo Solring Y yo también rampeo Así que Bueno, ya vienen los fragmentados Enderezo Robo de turno Una llanura Y por llanura Y bosque Voy a jugar A Sifis Harvesting Hand ¿Cómo, cómo? Harvesting Hand Harvesting Hand Harvesting Hand Harvesting Hand O la mano del Harvesting Harvesting Hand De la cosita Del Harvesting Harvesting Aquí somos bilingües O bilingües Bueno, que siempre que Juegue un encantamiento Pues voy a ganar una vida Y voy a robar una carta Esta criatura me va muy bien Porque al final voy a poder Jugar encantamientos obviamente Ganar vida y robar carta No me voy a quejar Está muy bien montado Que traiga una Citrix como esa Dice mucho Poca broma que En este turno todos Ya han empezado A arrancar más Y más poco a poco Me da la impresión De que va a estar reñido Al final del todo Que fino Que fino eh Que fino Siendo de encantamientos Pues igual tiene sentido Que juegue a Encantadora Estoy encantado de jugar No puedo dar nada más Turno Perfecto Lo primero que gira Es el soldering Para recordar que lo tiene Es así como un recochineo Además Si queréis me levanto Y me voy Si no puedo Ni endereza Ay no me había fijado Que el tapete también Se ha puesto en plan Para que se vea Ha puesto todo allí Claro Vine con el tapete Seguro que estaba aquí detrás Voy a bajar De momento Mi error pull A ver si me dejáis en paz Que entra girado Me añade un incoloro Y si pago dos Y un incoloro La giro Y la sacrifico Puedo copiar El instantáneo O conjuro Objetivo que yo controle Y puedo elegir Nuevos objetivos Para la copia Y si pago cuatro Un incoloro La giro Y la sacrifico Puedo crear Un token Que sea la copia De la criatura Objetivo que yo controle Nada mal una tierra Hace muchas cositas Pero entra girada Lo que voy a hacer Es pagar cuatro Voy a pagar así Voy a pagar cuatro En turno dos Mire que es lento Para bajar el simulacro Solemne Cuando el simulacro Solemne Entra en el campo de batalla Puedo buscar en mi biblioteca Una carta de tierra básica Y la pongo girada En el campo de batalla Cuando fuera a morir Puedo robar una carta Así que Busco unos shermos Total Que ya tiene ¿Cuántos manás? Seis Para jugar al comandante El siguiente torlo No podrá ya Y las cascadas Cascada Cascada Que no es una cascada Es cascada O sea Es una cascada Que ha sido cascada No sigas Literalmente Mi infancia Todo me recuerda a ella Una detrás de otra Y hasta aquí Muy bien El turno Enderezo Robo de turno Qué útil Yes Tierra de turno Bacon Interplanar Que hace que ganes Una vida Cada vez que bajes Un planeswalker Pagando uno Y girándola Añado Dos manás De diferentes colores Para jugar Solo planeswalkers Y además Puede añadir un incoloro ¿Qué planeswalker bajo? Tiene muchos A verlo A ver Es un mazo de planeswalkers A ver ¿Cuál tienes? Me dejas elegir Tienes alguno rojo ¿Qué te pasa? ¿Por qué quieres rojo? Porque me gustan los planeswalkers Ah vale A ver Porque ahora mismo Tendría aquí Dos manás Claro Ya dos manás Y cuatro manás Entonces con cuatro manás Podría bajar el comandante Pero qué lástima ¿No? Bajar el comandante Es que bajar el comandante ya Y que te puedan pegar al comandante Es que es una putada Lo del comandante placewalker Así lo vemos Entonces creo que lo que voy a hacer primero Es bajar a Tello ¿Tienes Tello? Como yo sé Tello Es que guay Ojalá fuese comandante Porque la frase sería Sería maravillosa ¿Cuál sería? La animación De repente sale Dice la frase ¿Y qué frase diría? ¿Qué habéis desayunado hoy? Un poco de Tello Un colacao ¿Conoces a Tello? No, va en serio En un mazo de planeswalkers Es algo muy interesante Es alguien Muy interesante Porque va a poder Controlar un poquito La partida ¿Cuánto Tello? ¿Le podemos cambiar el nombre a Fabián? Para que se quede a hacernos gracia Sí ¿Cuánto Fabián? También está el cuello Es que si no lo digo ya, tío Basta, por favor A ver He mirado detrás de cámaras Y he visto al realizador hacer así No puedo luchar contra esto Cuando Tello El táctico geométrico Entra al campo de batalla Genera un muro 0-4 Blanco Con defensor Y volar Eso Está bastante interesante Es un muro con alas Es un muro con alas It's a wonder wall Es una ventana, tranquilamente Un Excel Un Excel Es el Excel volador Mira Y ya está Es un 0-4 0-4 Ah, bueno ¿Tiene defensor? ¿O es un muro y alas? Sí, sí Tiene defensor Haciéndole un más uno Yo y un jugador Robamos una carta Interesante, ¿verdad? Y haciendo un menos dos Escojo derecha o izquierda Y, bueno Pues durante ese turno Solo se puede atacar En esa dirección Hola Qué bien ¿Quién quiere robar una cartita? Yo quiero robar una cartita ¿Quién quiere robar una cartita? Tengo pocas cartas A mí me la de Rampiando Él ya robará cartas A Ariel no le podemos dejar robar cartas Y yo Sí, tú como robes cartas Te descontrolas Porque tienes cosas para jugar Más cartas que luego hace mis plays Tío, que sería con tantas cartas Panda Dime Tregua durante esta partida Yo me estoy portando bien ¿Por qué? A ver, después de ver La de La de Revenant Estoy muy orgulloso Creo que hoy te voy a dejar Roba una carta Toma Y yo también robo una carta A ver, el tello ese No me mola Pero Me han hecho robar cartas Y de momento eso me gusta Así que gracias, Isma Gracias Pongo aquí Vaya Un encantador Otro contador de lealtad Por lo tanto Tiene cuatro Y Oye Yo creo que Me voy a quedar así Es que Soy del Misplay Misplay Club Claro, claro Y como he jugado a un planeswalker El Bacon Interplanar Me hace desayunar El Bacon Interplanar Un buen bacon Vas Vale Pues voy a enderezar Voy a Robar una carta Y voy a jugar un bosque No tengo suficiente todavía Para bajar a mi comandante Así que por cuatro manás Voy a jugar al Fragmentado Rigal Pariente del presidente No sé No sé Rigal No Rigal No Rigal Tío Pues tú no es para interpretar Espero que no Vale El fragmentado Rigal Tiene que Le da a todos los fragmentados Cuando he entrado al campo de batalla Me transformo en el monarca Si no lo soy Y si ya lo soy Le doy más uno más uno A todos los fragmentados O sea Cada vez que juegas un fragmentado Te vuelves el monarca Sí Ahora Soy el monarca Ya está Creo que no haré Nada más este turno Así que Como soy el monarca Voy a Robar una carta A mi paso final Te doy turno Los fragmentados Son como una mente colmena Cuando hay uno No hace nada Pero cuando hay varios Que se van bufando entre ellos Es un festival Por lo que Yo bajo uno Si pasa Y no lo matan Bien Bajo el segundo Bajo el tercero Bajo el cuarto Y Adiós Enderezo Robo de turno Voy a jugar Un pantano Vale Pues por dos Saptum Weaver Es un 0-2 Es una criatura encantamiento Que al girarla Me da X mana de cualquier color Donde X Es la cantidad de encantamientos Que controlo A ver No estoy teniendo Mucho maná en mano Pero gracias a esta criatura Voy a poder Generar maná Con mis encantamientos Así que Bueno Vamos ahí Poco a poco Como tiene mareo No puedo girarla Pero sí que Se activa esta habilidad Que he jugado un encantamiento Con lo al Gano una vida Y Robo una carta Que esto Empieza a ser un problema Porque ahora tengo que descartarme de algo Vamos a ver Si yo pudiera jugar algo Piensa que después Con tu comandante Si con el comandante Puedo usar las cosas Del cementerio Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah no Pues No me tengo que descartar al final Pero tampoco puedo hacer mucho más Tú tienes para proteger tu muro volador Pero si te da una puta carta Estaba mirando lo que tenías cada uno Vale, vale, vale Nada Me voy a quedar así Te doy tu urmania Muy bien ¿Cuál giro primero para que Nadie se enfade? El sol rico Yo prefiero no mirar a tu campo Aunque bueno Visto lo visto Porque el bicho ese da mana Este ya tiene también No, son precoz Bastante guapos, tío ¿Qué esperas? ¿Comandor Master? Claro, amigo Voy a bajar Otro yermo Y voy a girar cuatro Para bajar un encantamiento El Masterio de Eugenio Cada vez que lance Un hechizo de criatura Que sea incoloro Voy a manifestar La primera carta Que esté en mi biblioteca Cada vez que ataque Con criaturas Que tengan un total De poder seis O más Voy a poder darle la vuelta A la carta manifestada Si es una criatura Pero mientras tanto Será Una criatura girada Que es un Un dos dos Así que De pana Casa de maestría Está muy bien Porque al final Lo que vas a estar generando Bueno pues Son bloqueadores Y criaturas en mesa Pero teniendo en cuenta Que este es un deck Que aparte De esos bichos Tan gordos Lleva mucho artefacto No me parece mala carta Pero Puede ser peligrosa Para el propio jugador Y ya está No voy a castear Más movidas No voy a pegar No voy a hacer nada No voy a quedar así Pase de turno Vale Pues venga Enderezo Robo de turno Voy a bajar una Fork of Heroes Girando le agrega Un incoloro O Escojo un commander Que haya entrado Este turno Le pongo un contador Más uno Más uno Si es una criatura Y un contador de lealtad Si es un Plainswalker Así que vamos a hacer una cosa Voy a añadir Cuatro Un incoloro Un azul Un rojo Y un blanco Para que entre Comodoro y Goof Es el truco más viejo del libro Lo escribí yo Comodoro y Goof Es un Plainswalker Legendario Que puede ser Mi comandante Al principio De mi enderstep Podré poner Un contador de lealtad Sobre un Plainswalker Objetivo Haciéndole un más uno Crearía un mago rojo Uno de uno Que girándolo Agregaría Mana rojo Que solo puedo utilizar Para castear Plainswalkers Y haciéndole un menos tres Robaría X cartas Y haría X de daño A un oponente Donde X es el número De Plainswalker Que controlo Como he casteado A Comodoro y Goof Y es un Plainswalker Gano una vida Y ahora con la forja De los héroes La giro Y le doy un contador extra Así que tendría Seis Ahora la cuestión es Vaya, vaya ¿Hacemos el girito? ¿O qué? O sea, no sabemos Que solo se pueda atacar En una dirección O robo una carta Robar una carta No, no Pensé que lo del girito Ahora, ¿qué cartas hay Para que te ataquen? Yo no te atacaré A ver Y Ania No tiene bichos gordos De momento Primero le voy a hacer Un más uno Por lo tanto Nos vamos A siete Con este señor Y entra Un mago rojo Uno de uno ¿Mago rojo? ¿Qué le ha pesado la cabeza? Es sombrero de mago ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es sombrero, ¿no? Es como aquel Ah, vale Y ahí la nariz Es más una bruja Del Minecraft, ¿eh? Sí Porque tiene una cuchara Porque se va a comer una sopita Se va a comer ese bacon Buen mago No hace nada más el mago, ¿verdad? Solo es un mago Cuando lo giro Añade maná Y ahora la cuestión está en De verdad Si me fío de vosotros o no Es que no me fío de vosotros, ¿eh? A ver No deberías fiarte de ti No me fío un carajo de vosotros ¿Por qué, Ismael? Entonces creo que voy a hacerlo de... ¿Quieres hacerlo de girar? Sí O sea, me parece bien Porque en ningún caso Me va a poder a pegar Yo no te voy a pegar Tú no me vas a pegar No te voy a pegar Solo tengo un 2-2 A ver Que lo quiero mantener No puedo ¿Cuántas cartas tienes en la mano? 7 Róbate otra Y yo robo también Así que me voy a 5 Voy a intentar Que Panda y yo Nos llevemos bien en esta partida Voy a ser Bueno Voy a ceder Voy a darle cosas A ver si así Para las próximas Viene un poquito más relajado Y ya estaría Lo que pasa es que en el principio En mi fase final Como Dore Activa su habilidad Y le pone Un contador más de lealtad Al Plainswalker objetivo Así que voy a transformar A Tello En un 6 Me gusta mucho Este comandante Porque al final La habilidad de poder darle Un contador de lealtad A los Plainswalkers Al terminar tu turno Está muy bien Pero ese menos 3 Me sigue faltando Algo más Más rompedor No sé La X podía ser el número De contadores de lealtad Que tienes en un Plainswalker Por ejemplo Eso estaría muy guapo Lo que pasa es que Igual estaría chetadísimo Enderezo Robo de turno Vuelvo a dejar el monarca aquí Para que no me olvide A ver Voy a Voy a Jugar Una Prairie Stream Es una tierra doble Isla Llanura Que entra girada A no ser que Controle dos tierras básicas Por lo que entra enderezada Juego en el fragmentado La hibernación Es una 2-2 Que tiene la habilidad De darle a todos los fragmentados La habilidad activada De pagando dos vidas Me regreso esta carta A la mano de su propietario Y adicionalmente Como entero un fragmentado En el campo de batalla Salta el trigger Del Regal Sliver Por lo que Le daré más uno más uno A dos mil fragmentados Por lo que serán Una 4-4 Y una 3-3 Ese fragmentado El de pagar dos vidas Y subírtelo a la mano Es una barbaridad O sea es Un bicho Terrible Y más en partidas Como esta Donde la vida Pues es un recurso Y quizás te merece la pena Bajártela un poquito Para salvarte De board wipes Y de Que te eliminen Alguna que otra cosa Y esto no es todo Porque voy a pagar 3 Para jugar al Fear Awake Sliver Es una 1-1 Que me da A los otros fragmentados La habilidad de prisa Y adicionalmente También tiene la habilidad De pagando uno Y sacrificando este permanente O sea sacrificándose A sí mismos fragmentados Le dan Más dos más dos A otro fragmentado Otra vez Como he jugado Un fragmentado Salta este trigger Y obtendrán Más uno más uno Por lo que Mi Fear Awake Es una 2-2 Mi Regal es una 5-5 Y el Ivernation Es una 4-4 Que tienen prisa Iré a combate Y como Isma no activa La habilidad de Tello Puedo tocar a quien quiera Ania Van con mis Dos fragmentados Una es una 5-5 Y la otra es una 4-4 Ninguna roya ¿Verdad? No Pues te voy a parar Con el simulacro solemne A una de ellas ¿A la que yo quiera? No A la 5-5 Fernando Pues entonces Tu simulacro muere Y te entran 4 Muy bien Cuando el simulacro solemne Fallece Fenece Robo una carta Así que Tampoco es mucho drama Muchas gracias Realmente quería que se muriera El simulacro solemne Porque Me sirve más muerto que vivo Tristemente Así que Cartita pa' mi Muchas gracias Vale Dicho esto Ahora si Voy al paso final Y como soy el monarca Pues Voy a robar Una carta Tu turno Panda Voy pues Enderezo Robo de turno Vamos Vale pues voy a jugar El templo que entra girado Y además Vuelvo a hacer scry Se va a quedar Por 2 Voy a jugar Una invasión De una horda Que es un encantamiento Obviamente Que al principio De mi mantenimiento Pierdo una vida Y amaso Zombies 1 O sea Se amasan de 1 en 1 En cada mantenimiento Y luego Siempre que Un token de zombie Que controle Con fuerza de 6 O más Ataque Gana lifelink Hasta el final del turno Vale El momento no es nada Voy a ir perdiendo vidas No me mataréis Me moriré yo Se ha jugado un encantamiento Gano una vida Vaya ¿Cuál será? Voy a girar esto Para tener 3 manás Porque tengo 3 encantamientos Y 3 manás Más 1 blanco Felidad Es un encantamiento Que tiene Landfall Siempre que entre Una tierra Bajo mi control Voy a poder elegir uno O crear Una bestia gato 2-2 O poner más 1-1 A todas mis criaturas Y además Ganan la habilidad De vigilancia Hasta el final del turno Como bajando El encantamiento Se activa otra vez esto Ganando Robo Y ahora creo que Sí que me tengo que descartar Por narices Sería lo suyo Porque Todo lo que has bajado Te ha dado positivo Sí Mira A ver 1-2-3-5-6-7-8 Justitas Me voy a descartar de esto Que me iba a dar tierras Pero creo que Más o menos Voy a ir haciendo Fase de combate Amiga Ya no tienes nada ¿No? No No voy a atacar Voy a jugar La paz El deck de panda Parece que No está haciendo nada Pero cuando vas Encajando las piezas Del engranaje Cuidado Porque puede hacer cosas He hecho un buen turno O sea Jugar tierras Y poder crear gatos O poner contadores Más 1 A mis criaturas Está bien Y además Bueno Voy a perder vida Pero vamos a hacer zombies Vamos bien ¿Qué turno? En tu paso final No en mi paso final Sí, en tu paso final Sí Antes de que sea mi turno Voy a pagar 3 Voy a jugar con destello La esquiterinficada Que eso en castellano No sé cómo se dice La langosta Esquitereante Supongo Es una 2-2 con destello Que me permite jugar Mis hechizos Que sean incoloros Con destello Qué miedo Cada vez que lance Un hechizo Que sea incoloro Hasta el final del turno Esta wea Va a ganar Arrollar Y más X Más X Donde X Es el valor de mana De la carta jugada Sigue bastante fino Señores Es muy peligrosa Pero no solo por el flash Sino por lo de sumarse El coste De las cartas que bajes El dratis A velocidad de instantáneo Eso no pinta nada bien A partir de ahora Vengo a jugar al misterio Vengo a ver Ahí a qué te juego Al final de tu turno Cuidado que voy Cuidado Aunque realmente Me sale bastante A cuenta Tirar bichos gordos En el turno Para que Esta gambita Pueda pegar fuerte Pero Cuidado Que me dejo Man abierto Como he jugado Una criatura incolora Voy a manifestar La primera carta De mi biblioteca Que yo puedo ver lo que es Vosotros no Pero ahora para vosotros Es un 2-2 Y ya está De hecho me jode Esa carta que he tenido Que manifestar Pero bueno La vida Voy a enderezar Robo de turno Qué guapa la ilustración De hecho os la voy a enseñar Porque es una tierra Las tierras de scavenger Me gustan mucho La ilustración Es como Una serpiente Muy larga Muy larga No sé Me mola Es una tierra Que me añade incoloros Y la giro Pero si pago 2 La giro y lo sacrifico Todos los cementerios Se exilian Para Panda Y a mí nos hace mucha gracia Sí Está maravilloso Menos mal que tengo pocas cosas Sí No voy a hacer nada más Vas a jugar paz también Sí Entracios pacíficos Sí Como contesté yo Sí Van a entrar Flasheaos Me quiere sonar Una partida de Ania De no hago nada En mi turno Ya Para luego Aprovecho el flash Estaréis diciendo ¿Por qué Wismichu Lleva otra ropa En este momento Confesionario En este inserto Bueno pues porque No es un inserto Normal y corriente ¿Vale? Es un inserto Para comunicarte Que este fin de semana Es la MagicCon Barcelona Y que todo el equipo De infrecuentes Estaremos por allí Participando En actividades En site events O echándonos unas partidas Con vosotros En una esquinita Del pabellón Que eso es lo realmente bonito El gathering Así que si todavía No tienes tu entrada amigo Tienes un link en la descripción Donde puedes conseguirla Y además Un código de descuento Para que te salga Más asequible Gracias a ir de nuestra parte 10 infrecuentes Eso es todo Os dejo con la partida Nos vemos en unos días Vale bueno Voy a enderezarlo todo ¿Vale? Voy a robar Y voy a tener que hacer cuentas Pues giro blanco Y rojo Para añadir Blanco y genérico Y Orescos Explorer ¿Vale? Es un gato 2-2 Que cuando traen el campo de batalla Busco mi biblioteca Por X llanuras Donde X es el número de jugadores Que tienen más tierras que yo Creo que Tenéis 1-2-3-4-5 Yo también tengo 5 Yo tengo 4 O sea que Hay 2 Que tenéis más tierras que yo Así que busco 2 llanuras Una llanura Y otra llanura Y aprovecho para barajar ¿Vas a juego con tus fundas Ultimate Guard? ¿Cómo voy a juego? Con las uñas Ah con las uñas estas Tengo que Pasar desde Hay un poquito de Pinturita ¿Entran giradas? No a la mano Van a la mano Ojalá entres en el campo Sería increíble El gato este Sería Puto increíble Claro Tienes que llevarlas así Solo por futear O sea muchas cartas en mano Ya ya Hombre Si no paráis de robar Voy a bajar La Prior Stream Que es lo mismo que ha bajado Alex antes Es una Isla llanura Que al controlar Dos o más tierras básicas Entra enderezada Y vamos a jugar cosas Vamos a añadir Un rojo Y aquí vamos a añadir Bueno pues Dos azules Para bajar A Jace Beleren Haciéndole un más dos Cada jugador roba una carta Afino Bonito Haciendo un menos uno El jugador objetivo Roba una carta Y haciendo un menos diez El jugador objetivo Milea veinte cartas Un commander Tampoco Tampoco fatal Hostia Te agilizo el deck De nada La guasa aquí está En milear veinte Y luego a Ania Remueva El limpio el cementerio Vaya buen tándem Pues no me lo miles a mi Y yo remuevo cementerios Todo lo que tú me impidas Vamos Vale Agrega un incoloro Y bajo La baratija Del caminante Que pagando dos Girándola y sacrificándola Busco una tierra básica Y la pongo En el campo de batalla Vamos aquí Hacer Suma resta Resta suma ¿Qué hacemos suma resta? Primero Un más dos Vamos a robar todos dos cartas ¿Dos? Dos Uno, uno Ah no Es una Es verdad Que ya me parecía muy loco Si quieres robamos dos cartas No, no He robado una Ahora aquí un menos dos Así que solo se puede atacar En una dirección A ver Isma Robar cartas Bueno ya está La primera vez bien La segunda también Pero yo empiezo a estar Un poco acobiado Con tanta carta en mano Y encima Tello Vamos a empezar A dirigir el tráfico Más que nada Para que no me ataquen Porque si Me empiezan a atacar A los planeswalkers Y no tengo con que protegerlos Van a durar muy poco En mesa Si hago así Me atacarías tú a mí Está feo Está feo En verdad Pues vamos a hacer Así Vale Vale Que solo puedas atacar A Panda Panda solo puede atacar A Anya Y Anya solo me puede atacar A mí Y ahora bien Me queda Me queda El último Más uno O menos tres Que va a ser Irme a ocho Ok Y poner otro Mago pocho De estos Y me voy a quedar así Se termina el turno Se activa el efecto De Comodore Y lo que va a hacer Comodore Es meterle Un condor Más a Jace E irse a seis Y ya está amigos He terminado Me da la impresión De que esto Va a ser mucho más pesado De lo que parece La carta de Tello Es una tocada de pelotas El hecho Que no puede atacar Libremente Al jugador Que yo quiera Eso No me gusta Los fragmentados Van a arrasar Y al más débil Si se puede Voy yo Enderezo Robo de turno Así el monarca De repente Por un momento Lo parecía Pero no Y vamos a hacer Cositas Voy a jugar una Savage Lands Es una tierra Que me da negro Rojo Verde Pero entra girada Voy a pagar Un negro Y un Incoloro Para jugar Al fragmentado De la cripta Es una 1-1 Que dice que todos Los fragmentados Tienen Si la giro Regenero Al fragmentado Objetivo Ha entrado Un fragmentado Todos los fragmentados Obtienen Más 1-1 Y con Un Incoloro Que me queda aquí Y 4 más Voy a jugar Al Fragmentado De Sinapsis Que hace que todos Los fragmentados Cuando Hagan daño A un jugador El controlador De ese fragmentado Puede robar una carta Como entra Un fragmentado Trigger del Regal Por lo que tienen Más 1-1 ¿Sabes que tenemos Que hacer un día? Una partida De 4 decks De fragmentados Horrible Pero además Con los antiguos Que le dan No solo a los Que controlan Sino a todos O sea ya pasó Con la partida Del Revenant Que el deck De fragmentados Si es como muy débil Se descontrola O sea tú igual Estás más entapado Lo que sea Pero esto es como Tan a la cara Lo que te va a hacer ¿Sabes? Vale Panda Voy con todo Y ya está Y ya está Todo es un 3-3 3-3 5-5 4-4 4-4 Y todo es un 19 Como esto No seas No seas así No seas así En serio Es que no puedo Bloquear O sea Solo puedo bloquear Con uno Y me interesa Tenerlo la verdad Es verdad Porque todavía No tienes Solo zombie Como Te han hecho daño 5 fragmentados Voy a robar 5 cartas 2 5 Está bien Y más teniendo en cuenta Que le puedes No te lo voy a hacer Panda Me sabe mal Yo no te quería atacar Pero Isma me ha obligado Me siento un poco culpable De ese ataque a panda O sea al final Todos estábamos Desarrollando nuestro juego A un nivel bastante similar Pero Comerte una hostia así De repente Duele Esto no sé si es culpa De Alex O de Isma Pero estoy a mitad de vida ya Vale Ya estoy a la mitad Eh Ya pero tú Tú ganas vidas Sí a ver Tú sí que te puedes recuperar Un poquito Sí claro Es que de verdad Que sí Yo no te voy a hacer focus Si no puedes Si has hecho lo de girar Pero es como que bien Igual sí Y yo no ataco O sea yo al final Yo tampoco estoy atacando Hago magias Hago Encantamientos Nada por aquí Nada por aquí Quítate el skitutel Buen condición Sí pero no es igual La estoy buscando todavía Eh final del turno Voy a No no has dicho final del turno O sea haber hablado mejor Final del turno Final del turno Paso final Ah vaya Corrigiéndose Estás hoy Sí sí Perdona me acaba de quitar 19 de vida No podía pegarme con un par No tenía que ser con todas Por culpa de Isma Que me he obligado a sacarte Y te tienes que descartar igual Por culpa de Tello Sí Como soy el monarca Voy a robar una carta de turno Ahora sí Tengo que descartar Más que robar los monarcas Para derrobar Y voy a descartar ¿Qué pasa? Hoy no había cartas que ordenar Dos tierras ¿Puedo ir ya? Sí Puedes ir Enderezo En mi mantenimiento Pierdo una vida Pero amasas un zombie Vaya Claro Cuando tenía 43 vidas Igual No era tan mala idea Pero claro ¿Por qué las usáis al revés siempre? Me da mucha rabia No al revés así no 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 Da la vuelta Da la vuelta Da la vuelta No no Al lápiz no Ah vale No 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 para ya Nombre Fuerza Dibujito ¿Y por qué no puedo tener aquí Logotipo? Patrocinador Hazlo así No Nombre fuerza Nombre Dibujito No Sí el zombie abajo Mira Por favor hace el zombie abajo Es así zombie No 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 se escriben así ¿En serio? Joder No No Bar Simpson ¿Qué te ocurrió? ¿Qué le pasó a Bar Simpson? No es Bar Simpson Es Bruno Bruno pero Mars Toma Por uno de vida Este artículo Qué bueno Mira ya tienes para bloquear Ahora Robo de turno Tienes muchas cartas en mano Eh Estate a lo tuyo Robo una carta Un segundito Voy a intentar Voy a intentar hacer Muchas cosas Pero no se si me va a dar Ni el maná Ni la cabeza Ni todo Pero voy a intentarlo Voy a gastar un verde Y voy a jugar Un encantamiento Fuente de la fertilidad Si pago Uno Y un bosque La puedo sacrificar Y buscarme una tierra básica ¿Vale? Como vas bajo un encantamiento Robas cartas Y ganas vida Que parece que no quieres ganar vidas Tío Estás nervioso No es que son muchas cosas en la cabeza Robo carta Y seguramente Es que no la quiero ni leer Porque ya me va a tocar todo Voy a girar esto Para generar Cinco manás Verdes Verdes Que te quiero verdes Cinco bosques Creo que sí Por dos de ellos Voy a jugar Al heraldo del panteón Que es una criatura 2-2 Que lo que me hace Es que los encantamientos Me cuesten Un genérico menos No es un encantamiento Pero tiene otra habilidad Que es que siempre Que gaste un encantamiento Gano una vida Entonces Me quedaban Tres por aquí flotando Pues ahora creo que girando esto Y gastando Parte del mana flotante Que tengo Voy a poder jugar A mi comandante Anictea Mano de Erebos Te encantará volver De entre los muertos Es una criatura encantamiento Es un 4-4 Que tiene amenaza Y los otros Encantamiento criaturas Que controlo Tienen amenaza Además siempre que mi comandante Entre en el campo de batalla O ataque Voy a poder exiliar De mi cementerio Una carta de encantamiento Que no sea aura Y copiarla Y además de eso Va a ser un zombie negro 3-3 O sea va a tener Las habilidades de la De la carta que estoy copiando Pero además es un zombie 3-3 ¿Vale? Visto de mi cementerio Como ha entrado un encantamiento Robocarta gana una vida Y ganas vida Y ganas vida Vale Además pues como realmente Ha entrado en el campo de batalla Voy a exiliar esto Que es lo único que tengo Y justo no es un aura Con lo cual se puede Que es un zombie 3-3 Zombie 3-3 Expedición de Kalani Es un zombie Con una flor en la cabeza Exacto Y el zombie este Es más Así Porque está bien pocho Como siempre Y una media sonrisita Entra este zombie Que además tiene Las habilidades estas ¿Vale? Me lo dejo aquí Simplemente por acordarme Que es mucho texto Me queda un mana colgando Voy a apagar otro Y voy a sacrificar Ese encantamiento Para buscar una tierra Básica Y ponerla tapeada En mi Campo de batalla ¿Qué color debería? Porque tengo blanco Verde Verde ¿No? Es el que estoy más Verde te hace falta Pues Tierra básica Que en mi caso Va a ser un bosque Y va a entrar girado Como ha entrado Una tierra Se activa la habilidad De Felidar Y voy a poder elegir Uno Crear un gato 2-2 O ponerle Más uno Más uno A cada criatura Y además Que tengan vigilancias Al final del turno Esto es un contador Con lo cual Voy a elegir el contador Y vamos a ponerle Más uno Más uno A todas Como ha entrado Una tierra Que me he buscado Con el encantamiento Que he sacrificado Se activa La habilidad De mi zombie 3-3 Que es un zombie Chetado Que tiene el unfold Entonces Siempre que entre una Tierra Al campo de batalla Bajo mi control Voy a poder poner Un quest counter En el señor Este Un cuesco Un cuesco Si remuevo 3 o más Voy a poderme buscar Dos tierras básicas Y sacrificándola Y sacrificando El señor Bonito turno Si Me quejo de Yo no he pegado 19 a nadie Y lo que Os quería decir antes Que os sorprenderá Porque Ah que no has terminado Juego tierra de turno Que entra Tapeada Como entra una tierra Se activa este Le voy a poner Más uno Más uno A todos Suerte que no me puede atacar Y se activa también El quest counter Se vuelve a activar Con lo cual Ya tiene dos Vale Aparte de que No había jugado La tierra de turno Esta entra tapeada Pero me tengo que Llevar a la mano Una tierra Que va a ser en este caso Esta llanura básica Para poder jugarla En el turno siguiente Solo puedo tocar a Anya ¿No? Si ¿Tú que tienes? Un tío que vuela Un 2-2 Y otro 2-2 ¿Sabes lo que? Que como la vigilancia Es por turno Pero los contadores Se quedan Sigo jugando La paz No No porque No le voy a atacar Con todo Porque me matará Lo que Más esto Que no me lía No te estoy atacando Déjame Aquí hay una barrera No nos vemos A ver Creo que ahora Mi estrategia La tengo un poco clara Y es intentar jugar Todas las tierras que pueda Después de haber sacado criaturas Porque así Las voy a poder chetar Con mi habilidad Y jugar a mi comandante Y rescatar cosas del cementerio ¿No? Es que creo que lo tengo fácil Pero ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo? No, no, no Me voy a quedar safety Ahora más o menos Ya me puedo defender Que es el miedo que me da Porque solo me puede atacar Este señor Y es bastante jodido Con lo cual Turno En tu paso final Por supuesto Esto, sí ¿Estás haciendo trampas? Ya está haciendo trampas Estoy haciendo flash trampas Mucho mana, ¿eh? Eso es mucho mana Son seis De mana Vale Voy a dejar a mi comandante El bueno Del Gorger Del vacío Zulodok Zulodok Es un Eldrazi Mamalongo 7-4 ¿Qué hace que cuando Lance un hechizo Que sea incoloro De valor de mana 7 o más Tiene Cascada, cascada El Dracima Mamalongo Que tiene cascada, cascada Ay, sí, 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 sí Ay, no, 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 no Básicamente Que la voy a cascar muchísimo Vale Pero como una reina Ha entrado Una mandanga Así que Joder Qué mala suerte Voy a ponerlo aquí Para tenerlo más organizado Y bueno Este tendría Hasta el final del turno Movida Pero ahora Va a empezar mi turno Bueno Un momento Porque en el final de turno Me tengo que descartar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Pero si lo estoy diciendo Claro Trilero sería no hacerlo Me descarto de estos dos Bueno porque no me ha dejado Porque iba a hacerlo Y ha dicho Ay, tu turno Baby, baby Tu turno Muy bien Voy a enderezar Voy a robar Estoy muy triste, tío De las manifestaciones estas Y decía, Sania Que tus bichos Solo pueden atacar a Isma ¿No? No, hombre, no Keep calm Mira Que ellos se maten Tú no me ataques No, yo ¿Y ahora cómo te voy a atacar Si tienes un muro? Y yo te concedo La mítica de panda La mítica de conceder 2, 3, 4, 5, 6, 7 Voy a apagar 7 Para bajar Al golem meteoro El golem meteoro Es un golem 3, 3 Que cuando entre en el campo de batalla Destruyo El permanente Que no sea tierra Objetivo que controle un oponente Antes de Hacer lo propio Tengo triggers Así que voy a hacer primero Las cascadas Que me hace más ilusión Y ya luego manifiesto Si me hace ilusión Las cascadas Así que procedo a cascarla Un artefacto Y ya está Y ya está Este artefacto Si pago 2 Esta cosa se vuelve Una copia Del artefacto objetivo De la criatura O del encantamiento O de la tierra Hasta el final del turno Así que oye Movidas ¿Puede ser de toda la mesa? Sí, sí, sí Uh, buen cartón Pero coste 7 Así que No Y ya está En los atlas Que es un artefacto También Ya me podrían salir Cosas más chulas Yo que sé Costes 6 Si pago 2 Y la giro Robo una carta Solo lo puedo Activar si tengo 3 o más tierras Con el mismo nombre Es el caso Bastante pocha Esa cascada ¿No? O sea Para hacer eso No hagas nada He tenido muy mala suerte Con estas cascadas Ya que me podrían Haber salido bichos O yo que sé Cualquier cosa más útil De lo que He cascado Pero bueno En otra ocasión Cascaré Más triggers Un ginsito Manifiesto Pues Cositas Ahora tengo 3 Como he tirado Un bicho De valor 7 Este coso Tiene más 7 Más 7 Y arrollar Ah Es muy importante Estoy atenta Uy que se me va La gorra ¿Y qué más? ¿Me dejo algo? No Nada Nada No me dejo nada ¿No? No No Solo Solo el golem meteoro Que es lo que quería jugar Sí La bomba Cierto El golem meteoro Me peto un algo Y yo creo Que deberíamos petarle a él un algo ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho? Por motivos Mira los planes walkers Qué agresivos que son todos No Nos está haciendo robar Porque suena como un perrillo chico Cuando le pisas la cola Tío I have a plan I have an apple Ah Apple plan Me gusta un poquito Aquí esto Aquí esto Acuesto Acuesto Se lo va a subir a la mano En respuesta Pagando dos vidas Pero Te muero peor Podría ser tan tryharder Que en respuesta Se subiese todo a la mano Al estar aquí tú y yo negociando Pero Sería peor Pues es bueno Ah no Que solo me puedes atacar a mí Tú mismo te has puesto la barrera Lo que va a ocurrir ahora mismo Es solamente Para que veas Que no vuelvas a hacer eso Te peto eso ¿Me petas eso? Sí Cae un meteorito Voy a pensar No lo va a hacer Voy a pagar dos vidas Para regresarme Este Qué rata Voy a pagar Otras dos vidas más Para regresarme Este Qué rata Y ahora Voy a pagar dos vidas Para regresarme El liberation Qué rata Tío Yuch Yuch Ah fullero Seguro que me ha mirado la mano He temido por ese meteoro Pensaba que venía a mí Bueno ahora combate ¿No? Ahora ya ha llegado A fase de combate Qué cerdo Qué cerdo Isma Anya Es que ¿Por qué has hecho eso? Yo no quería Tú no querías Pero Pero ¿Quieres una 9-9 a arrollar? Tengo una 9-9 a arrollar Y te voy a Y una 7-4 De comandante Te juro que en cuanto se acabe el efecto Te voy a partir el cráneo ¿Por qué? Yo solo te recuerdo tus cartas Por si se te olvidaban No me gusta este menos 10 Así que ¿Y si te voy al rostro? ¿Preferirías eso? Ay me da igual Haz lo que quieras Tiene 43 vidas Iman abierto Varia Haz que se luzca Te pego Con la langosta A esta cosa Al comandante Comodori Era una 9-9 Sí Aún he acabado Arrollar Arrollar Te pego con mi comandante A teillo Vale Estas 2-2-2 2-2-2-2 Pues a Jace Para bajarle un poquito Vale Pues voy a declarar bloqueadores Antes de los bloqueadores Como he atacado Se activa la segunda habilidad de Eugenio Que cuando ataco con un total de poder de 6 o más Puedo girar Alguna criatura que tenga yo por aquí Dada la vuelta Así que Se va a manifestar Otro defensor Porque puedo Es un muro defensor 0-4 Que si la giro Mis criaturas tienen prisa Que bien Vale El Dracis con prisa Con el muro te voy a bloquear a la gamba Por lo tanto Solo perderé 5 en el comandante Con el orexos Este Te bloquearé Al comandante Por lo tanto no pasará nada Y estos 4 van a entrar Así que Esto se va A 2 Esto se va A 3 Esto muere Y esto muere Imaginaos Que no llega a estar teillo en mesa Y que además de atacarme a Anya Me pudiesen atacar Los slivers Y también Panda O sea He comido Pero podría haber comido mucho más Moraleja Déjanos pegar libremente Seamos felices Y seamos una hermandad Como te voy a joder este turno Como te voy a joder este turno Yo no te habría pegado a ti Si no hubieses hecho esa vaina Ya 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 Además Le hemos preparado Igual es el que quería que pensaras Vale enderezo Robo de turno Voy a añadir 2 rojos Un genérico Y voy a bajar a Shaelyn La artificiera sublime Cuando Casteo Un spell No criatura Creo un 1-1 Servo Artifact Haciéndolo un menos 2 Un artefacto de controlo Se transforma en una copia De otro artefacto O criatura Hasta el final del turno A excepción de que es un artefacto Además de sus otros tipos Y ahora la vaina está En que Como he casteado Un Plainswalker Gano vida Y voy A pagar 5 Y voy a bajar Promise of Loyalty Es un conjuro Que hace que cada uno de vosotros Tenga que escoger Una criatura Y ponerle un contador Vau Un Vau Counter El resto de criaturas Serán sacrificadas Se quedará solo La criatura con ese contador ¿Y qué hace ese contador? Que no me podáis atacar Ni a mí Ni a mis Plainswalkers Ya me estás jodiendo La verdad que no quería De todos los jugadores Que hayan en la mesa Pero bueno Estás feo, ¿eh? Seguro que quieres jugar eso Estoy seguro que quiero jugar esto Y más después de lo que ha hecho Anya ¿Pero tú también? ¿O solo nosotros? Yo también Pondré un Vau Counter En uno de mis maguitos Y como son Plainswalkers Los Plainswalkers no se ven afectados Este barremesas en este deck Funciona muy bien Al final lo que estás haciendo Es protegerte Proteger a los Plainswalkers Y controlar el campo Además A ti no te termina de afectar del todo Porque Seamos realistas Tengo muy pocas criaturas Qué suerte tener El fragmentado de la hibernación En campo de batalla Así He esquivado Casi por completo El más removal de Isma Que ha perjudicado El resto de jugadores Not bad Yo le voy a poner El Vau Counter a la gamba Tú le pones el Vau Counter a la gamba Yo le pongo el Vau Counter Al maguito Por lo tanto Sacrifico al otro mago Yo le pondré Al Al regalo Al de los monarcas, ¿no? Sí Yo creo que el que me da tierra Entonces que todo se muere El resto Se ha sacrificado, sí He dejado vivo A la gamba Porque el comandante Lo puedo devolver Pero la gamba realmente Tiene un efecto Que me resulta muy interesante Así que Quiero mantenerla En el campo Y ahora tengo que decidir El hacer cosas Vamos a ver Voy a bajar mi tierra de turno Que va a ser un Bastión de Karm Agrega en color O pagando 4 Y girándolo Prolífero Qué bien Le va este mazo Un proliferar, ¿eh? Yes Increíble Y ahora lo que me tocaría hacer es Los Efectitos de los planeswalkers Un más uno Un menos uno Un más dos Este cuánto tiene Para arriba, para abajo Eso tiene un cinco Pero no sé qué hacer Quiero decir ¿Queréis robar? Vamos a empezar por Comodore, ¿vale? Le voy a dar un más uno Para crear otro Maguito de estos ¿De acuerdo? Todo buena gente Viene aquí Con Tello Voy a hacer un menos dos Y vamos a hacer la vaina En este sentido Entonces Alex solo me puede atacar a mí Panda solo puede atacar a Alex Y Anya solo puede atacar a Panda Jace le voy a hacer un más dos Nos vamos a cuatro Y todos robamos una carta Y me voy a fase final Por lo tanto se activa el efecto de Comodore Y se lo pongo, pues A Tello Así que se va A tres Turno Vale, pues en mi turno Enderezo lo primero Matemática pura, ¿eh, amigo? Robo de turno Voy a jugar primero Una Sunstep Citadel Es una tierra que me da Blanco, negro, verde Pero entra girada Pues vamos a hacer lo mío Lo de jugar fragmentados Es que se ha subido el fragmentado Con prisa el perro Es que vaya fullero Vaya fullero Por tres Primero voy a jugar Al fragmentado de la armónica ¿Qué hace este fragmentado? Tocar la armónica Exacto Hace que todos los fragmentados Cuando entren al campo de batalla Tienen la habilidad de destruir El encantamiento Artefacto objetivo Entra este Tengo varios triggers El del Regal Que le da más uno más uno A todos Y esto Voy a destruir La maestría de Obi Porque es una carta Que no me conozco Y la tengo que estar leyendo Todo el rato Solo por eso Buena lección Si es solo por eso Me parece increíble Después Voy a pagar Tres Para jugar El fragmentado Spitiful ¿Qué hace este? Es un A2-2 Que hace que todos los fragmentados Cuando reciban daño Hacen esa misma cantidad de daño Al jugador O placewalker objetivo Por lo que Si me queréis atacar Tengo más triggers Regal Más uno más uno Y Armonic Ahora la armónica Que destruirá Voy a destruir Al Arcane Signet Un Solring ahí Hermano Es que Me sabe mal destruirlo O sea Si le quito el Solring Creo que a Nioh Ya no se recupera No podría jugar Prácticamente nada Y Por Mis dos últimos manás Voy a jugar Otra vez El fragmentado De la hibernación Ya sabemos que hace Pagando dos vidas Puedo regresar Los fragmentados a la mano Vuelven a haber triggers Más uno más uno Y Este Destruyo un artefacto de encantamiento Que te voy a destruir Esto para que no pierdas Mi fragmentado Que toca la armónica Me va genial En esta partida Todos tienen artefactos Panda Juega un deck Literalmente de encantamientos Y yo solo tengo que ir Bajando fragmentados Que es lo que iba a hacer igualmente Madre de Dios Cuántos Triggers Me estresaría muchísimo Jugar con eso A ver Esa carta No me gusta nada O sea Qué es eso de Destruir Encantamientos O sea Estoy perdido Voy a combate Pero como tiene el contador de lealtad No puede atacar Ni Eastman Ni sus Prince Walkers Por lo que Ahí se queda Si bueno Puedes atacar al resto tampoco No El resto no puedo atacar Gracias a ello Se ha protegido amigos Dicho esto Voy a final de turno Voy a robar Y ahora voy a descartar Y descartaré Al icono De los ancestros Y al fragmentado Fortote Voy Sí Enderezo Robo de turno Robo de turno Voy a jugar Una tierra Que entraría girada Pero como os voy a enseñar Un plane Pues entra Enderezada Como ha entrado una tierra Se va a activar esto Y esta vez lo que voy a hacer Es voy a crear Un gato 2-2 Un gato bestia Esto es un Pikachu Estaba pensando Que eso es un Pikachu Me alegra no ser la única Que ha visto un Pikachu Tiene displasia En las patas delanteras Está sufriendo Está muy feliz Le quedó bien Viejo Ese gato Viejo Vale Porque voy a necesitar cosas Al menos con las que defenderme Bueno Voy a apagar Estos tres Que esté dado Vale Tres Aquí Y voy a jugar Esta saga Que es Love Song of Night and Day En el capítulo 1 de la saga Yo Y un Target Opponent Vamos a robar dos cartas Tú me has hecho robar Así que Te la mereces Bien Y ya no le hagas robar más I love you Bien Panda Bien Así sí Dándome cositas Claro que sí Me gusta Me gusta este nuevo panda A ver Hoy por ti Mañana por mí Me has hecho robar cartas Isma Pues roba cartas I love you so much Like a love song baby Vale Voy a hacer Vamos a ver A mí me robó una cosa Bastante interesante Voy a girar esto Para darme Un, dos, tres Manas blancos Tres, cuatro Cinco Y seis Y voy a jugar otra saga Battle at the Hellbound El primero y el segundo capítulos de esta saga son iguales Vale Y es que Por cada jugador Voy a exiliar hasta una carta que no sea saga Y que no sea tierra De un jugador O sea, de los Por cada uno Pues una para cada uno Básicamente Se va a ir del campo de batalla Y volverá cuando la saga esta ya no esté Qué perrada, ¿eh? Qué perrada, ¿eh? Qué perrada, ¿eh? ¿Cómo, cómo? O sea, esa saga está muy bien, ¿eh? Y al final pone un ángel 8-8 Vigilancia indestructible volar Ah, muy bien Ahí no voy a llegar ya O sea O sea, durante dos turnos va a estar exiliando Vainas Una cosa cada uno Vale, pues a ti te exilio esta Vale Ahora, juez ¿Qué le exiliamos al señor Playwalkers? Ah, a Tello, ¿no? Así nos podemos atacar entre todos Pobre Tello, tío O el de los magos Tello se lo está haciendo aquí Si le quitamos el de los magos No tiene con qué defenderse ¿Tú crees que Tello damos? Tello me está molestando Pues Tello... Se va a Tello El pobre Tello, tío Se va a Tello, tío Tengo que exiliar cosas Y una de ellas Obviamente va a ser Tello Porque nos está jodiendo la partida Literalmente diciéndonos ¿Hacia qué lado tenemos que pegar? Quiero que el pobre fragmentado Pegue al Ismael Y me deje a mí en paz Porque lo tengo siempre delante Y no me gusta Y el resto, pues nada Son cosas que tengo que exiliar Porque yo estoy un poco más débil O eso creo yo Igual es todo Parte de mi imaginación Pero Por si acaso Exiliamos cositas El Tello que solo está dirigiendo el tráfico No hemos conseguido Mermar a Tello hasta que se muera Pero lo exiliamos ¿Y por Ania? Y Ania Pues Ania solo Ah, bueno Le puedo Le puedo exiliar un artefacto ¿No? Porque es un permanente Que no sea saga Y que no sea tierra El anillo solar Bueno, es que eso Hombre, que las cosas Te da igual porque no te puede pegar Par el anillo solar Impar lo que te da flash a todo ¿Vale? Es el destino Pero tiras dos veces Porque tienes mi pulgar Y te quedas con el resultado Que quieras El pulgar de isma Tiro con ventaja Entonces elegiré la mejor de dos ¿Vale? Par anillo ¿Vale? Esto fuera Pero, espera Par Ah, que lo de la ventaja era Claro Claro Me voy a quedar con el La cara La cara Anillo solar Pensaba que me estabais vacilando Creí que me estabais vacilando Me habéis dejado sin jugar ahora mismo Literalmente No soy yo Ha sido el destino No eres tú Soy yo Y yo también un poquito Yo no voy a responder Se queda exiliado Perfecto ¿O? Luego va a volver O sea, al final vuelve Si me matáis O se acaba la saga Volverá Y como seguramente Lo primero pase antes Pues Es verdad Y Teyo vuelve con todos los contadores Claro De nada, ¿eh? Vaya turno el mío Ladrón chorizo No las puedo jugar Están descansando Están ahí en plan de chile Estáis haciendo muchas cosas Están yendo a tomar el cafecito Me habéis quitado mucha vida Me habéis jodido todos mis dichos Desvergonzados Pues no puedo hacer nada más Pase combate Nula Antes de que sea tu turno Me voy a descartar De un pedazo Porque tengo ocho Este es bueno Ubesito Sí Un poquito Triste Venga, es eso El ring volverá Te juro que volverá Volverá O no Voy a robar cartita Thanks God Bueno, si te vas tú También vuelves No le hagas caso Luego te digo Te has jodido antes No, no, hombre Pero era un poco Acción-reacción O sea, no quería joderla Me jodió Me atacó Me hizo pupa Y tuve No, yo hoy Fue Tello Dirigiendo el tráfico Fue Tello Fue Tello Y a Tello quien lo dirige Yo he bajado una tierra de turno Que me viene Preciosa, increíble Y puedo hacer una movida Estaba un poco ahí No voy a poder hacer nada Pero bueno Voy a pagar seis Y se va a venir Mi pan a Eugenio Le habéis roto el masterio Pero ahora Eugenio El inefable Llega a la mesa Eugenio es un planeswalker Que entra con cuatro contadores De lealtad Que hace que mis hechizos Que sean incoloros Cuesten dos menos Si le sumo Un contador De lealtad Exilio la carta Que está arriba del todo De mi biblioteca Boca abajo Después de mirarla Por supuesto Creo un espíritu Incoloro 2-2 En forma de token En forma de chapa Que cuando se va Del campo de batalla Pongo la carta exiliada En mi mano Hace mucha cosa Y con un menos tres Me peto un permanente De un oponente Que yo quiera Que sea de un color O más Pero ¿Qué estás haciendo? Es Eugenio el inefable No lo puedes explicar Lo siento Este es Eugenio Y no le gusta Que le expliquen Se le suma Un masísmo a seis A la gamba Porque Movidas Anianza 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 Para que te devuelvas Solring Se quedará uno Te prometo Que te lo voy a proteger O sea Tengo una forma De protegerte A ese bicho Y además Vas a recuperar El Solring Y nos quitamos De encima eso Que en el siguiente turno Nos va a Joder el Pero si no estoy Pero si no estoy haciendo nada Otro permanente Es que tiene menos vida No le hagas caso ¿Ahora por qué? Can I trust you? Ah Yes ¿Pero cómo? Anianza 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 Importante mencionar Que he dicho Anianza Todos sabemos Lo que significa eso Que ella no lo sepa Me sorprende Pero bueno Protégeme Te protejo Si no me proteges Caerá la ira de Dios Ok No, no vas a hacerle nada Y te va a matar Eso se va Quiero mi Solring de vuelta Es de un color o más Es de un color Venga Toma Gracias Muy amable Grande Tello Espera Búscate el Tello Que feo tío Si se lo has hecho tú allá antes Pero era un Solring No me acordaba Que era Tello Lo que tenía exilio Claro Grande Tello Y ahora es cuando digo Y como ha entrado Un fragmentado En el campo de batalla Te destruyó Un Solring Es broma ¿Para qué la haces caso? Claro Si tú te hagas a Tello Con tu gamba Casi me robas el pastel El otro día No puedo atacar Ah, es verdad La gamba no puede atacar No, no Escúchame ¿Te das cuenta Que están haciendo contigo Lo que quieren? Pero la copia de la gamba Sí Casi me robas el pastel No me puedes hacer nada ¿Cómo que casi te robo el pastel? Casi me robas el pastel Eso lo han dicho ellos ¿Dónde te sentaste Alex? No Se quería comer el pastel Se quería comer el pastel Solo por eso me debes paz Fue el cumpleaín frecuente Trajimos tarta Aña no estaba Había que guardarle un cachito Y... ¿Dónde te sentaste? Tengo un trigger De destruir Un artefacto encantamiento Es un ring, tío Voy a destruir La vasija Del caminante O lo que Que feo Hombre Panda no le destruiré cosas Que ya está Pobrecito Y no puedes Una pochada de esas, tío Vale, también es una pochada ¿No? No, porque le iba a transformar En un mago Ah, vaya Ya no Pues ahora mis planes han cambiado Aña Ya no te va a defender No, sí Voy a mantener mi palabra Lamentablemente voy a Mantener mi palabra Lamentablemente Lamentablemente Yes Defiéndeme Pero, tío No, no te marques un tello Quiero pegarle Pues solo puedo pegar a Panda Con mi ocho ocho Solo puedo pegarte a ti, tío No es que quiera Porque estaba tello Ah, es verdad Pero hace algo por pegar No, pero dejará de serlo Bueno, te bloquearé con el gato Y ya está Tiene a rollar Tiene a rollar Yo lo siento, Panda No te pegaría a ti Si pudiera evitarlo No atacaría a Panda Pero es que ese tello Me está tocando la... Te bloqueo Y no te lo sabes Lo siento, gato Lo siento, Panda Perdóname Panda, tío Es que los tres además, ¿sabes? Yo no estoy haciendo nada Tú me has quitado 19 vidas ¿Cómo que no he hecho nada? Bueno, sí, es verdad Aparte de las 19 vidas No he hecho nada más Qué coñazo de gente Voy a apagar el Sol Ring Voy a girar Como tengo tierras con el mismo nombre Robo una carta Y con esto daría turno Quiero confiar en ti Isma Voy a enderezar Mis planes han cambiado un poco, ¿eh? Robo de turno Vamos a bajar una isla Y vamos a hacer cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Maldita sea Maldita sea Voy a añadir dos azules Y tres genéricos Para bajar a Bronos ¿Dónde te pongo, Bronos? No tengo espacio ¿Dónde te pongo? Hazle huequen a la pobre Bronos Bronos El inquisidor enmascarado Bueno, tiene cinco contadores de lealtad Haciéndole un más uno Faseo un planeswalker No, faseo dos planeswalkers Anda, es aún mejor Que controle Haciéndole un menos dos Por cada oponente Devuelvo una carta Un permanente De ese oponente A su mano Y por un menos siete Transformo un artefacto En un constructo 9, 9 Que gana vigilancia Indestructible Y no puede ser bloqueado Como ha entrado un planeswalker Gano una vida Como he casteado un spell Que no es de criatura Entra un servo Un servo Es un... Tiene cuernitos Y va por el bosque La madre de Bambi Ah, mítico Un servo Mítico, mítico servo Es una especie de quimera extraña ¿Vale? Es un servo 1-1 Literalmente está a punto de decir Hermanito Eduardo Bonito servo, la verdad Y ahora, pues Voy a hacer El menos dos de Bronos Para a ti subirte Huin a la mano Te lo estoy protegiendo Lo vas a volver a jugar A volverlo a jugar Esto va a volver a tener 8 de 8 Va a volver con todos los contadores ¿Desde cuándo renta Hacer una alianza con Isma? Si estaba riendo Mientras lo decía O sea, ¿en qué momento pensabas Que te iba a valer la pena? Ania siendo traicionada Por una propia alianza Bastante poético, ¿no? Hoy me he dado cuenta De la esencia de las alianzas Yo pensaba que en una alianza Quien acababa traicionando Era Ania Resulta que no Quien traiciona Es quien la propone He aprendido Una valiosa lección Y es que odio A Ismael Prego Yo he dicho Que se lo iba a proteger Y se lo estoy protegiendo A ti te voy a levantar A la mano Este señor Al que toca armónica Al que toca la armónica Y a ti panda Te voy a subir ¿En serio? ¿Me tienes que subir? Sí, tío, lo siento Venga, va Te voy a tratar bien Para ver si ¿Con qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? No te he hecho nada En esta parte ya te he hecho robar Me has destruido todo el campo Me has destruido esto Me has hecho que me destruyan El encantamiento Para ganarte tú esa mierda Para luego estafarla Va, pues no te subo nada No la has estafado Sí la has estafado Sí me has estafado Te he protegido Yo te he avisado Te he protegido La puta mierda de protección Voy a pagar Tres genéricos Y un blanco Y voy a bajar El norm anex Pagando de más Dos por mana pirexiano ¿Qué hace esto? Que no podéis atacar A mis planeswalkers O a mí A no ser que paguéis Un mana pirexiano Es decir O blanco O Dos vidas Voy a hacerle Un menos dos A Tello Para hacer que tú Solo puedas Atacar a Panda Que Panda solo pueda Atacar a Anya Y Anya solo pueda Atacarme a mí Y joder Es que vaya movida ¿No? Voy a hacerle un más dos Y vamos a robar todos Una carta Y voy a hacerle Un más uno Me voy a cinco Y genero Otro mago Ahora ya nada Ahora sí Ya está Termino turno Y le voy a dar Un contador de lealtad A Bronos Y ya estaría Eh Turno Bueno ahora con Tello Y Bronos en la mesa La verdad que puedo ejercer Un control Muy interesante Con Tello Dirijo los ataques En una dirección Y luego la persona Que me ataque Con Bronos Le levanto las criaturas Para que no me pueda atacar Así que Me gusta Me gusta este bicho Pues en mi turno Enderezo Bueno Robo de turno Me ha tocado una carta Que dice Destruye el artefacto La criatura El encantamiento Y la tierra objetivo ¿Y el planeswalker qué? Vale Voy a jugar Un Cinderglade Que es una tierra De estas dobles Que si controlo dos básicas Entran de pie En este caso Es para montaña y bosque Voy a pagar por tres El fragmentado de la armónica Otro Y el fragmentado de la armónica Va a destruir el Non-Sanic Que esperabas Ya Por dos voy a jugar Un sello arcano Y Por cinco Voy a jugar A mi comandante El fragmentado Madre de la tumba Es una 6-6 Que dice La regla del legendario No se aplica A los fragmentados Que controlas Cada fragmentado Que tenga En el cementerio Tiene Replicar X X es Su coste de mana Y ella misma Tiene por cinco Replicar Replicar Para recordar Es una habilidad Que quiere decir Que el exilio Del cementerio Y por cada oponente Pongo una carta Que es una copia De la carta Que se da Del cementerio Y este turno Está obligado A atacar Ese oponente Entonces Tengo otro trigger Del fragmentado De la armónica Que va a destruir Al servo Este focus ¿Crees que no te lo mereces? El armonic Ese es un peligro O sea Es que Ni artefactos Ni encantamientos A panda Le puede hacer mucho daño Por supuesto Pero a nosotros también Mis fragmentados Tienen Más 2 Más 2 Más 2 Más 1 Más 1 Por los triggers Del regal Sliver Podría atacarte a ti Pero no lo haré Porque Creo que Matarte a ti No me da ningún beneficio Cuando Está ¿Está qué? Está Tengo señores Haciendo cuentas Son matemáticos Están con el abaco Aquí Para arriba Para abajo Para arriba Derecha Enquerra Está con los palos Estos Vale No me voy a quejar Vale Pues voy a final de turno Como sigue siendo el monarca Voy a robar Una carta Tengo que descartarme Una carta La que voy a descartar Será El Decimate Porque no destruye Planeswalkers Y te voy a dar turno Vale Pues voy a enderezar Posiblemente Mi último turno Que derrotista Hombre Tú dirás El robo de turno La saga pasa al 2 Con lo cual me creo Un pájaro blanco 1-1 Con volar Genero con la saga Mi pájaro 1-1 Que no es blanco Es verde Pero no es blanco Ahora voy a pagar Todo mi mana Que si no he hecho cuentas Creo que está bien Para volver a jugar A mi comandante Y se vuelve a saltar El trigger que tiene Me voy a exiliar Una carta que no sea Ahora Que va a ser esta Que además Va a ser un zombie ¿Por qué todos tus zombies Se les cae un ojo? Son zombies Porque son zombies Tiene sentido Se ha tirado un pedo Vale Pues es un zombie 3-3 Que además Pues tiene las Habilidades De esta señora Si juego un encantamiento Gano una vida Robo una carta Voy a girar este de aquí Para darme 5 manás Que ahora Os diré el color Pero antes de eso Quedan ahí Flotando Juego tierra de turno Se activa la habilidad de Felidar Le voy a dar Más uno Más uno A dos Tengo 5 manás Verdes Flotando ¿Vale? Por dos de ellos Juego Ramban Ground Que lo que voy a hacer Es buscarme Una tierra básica Que va a ser un bosque Si puede ser Un bosque básico Aquí está Voy a barajar Esto se va al cementerio Como entra una tierra Que entra girada ¿No? Tapet Sí Como ha entrado una tierra Se vuelve a activar En Felidar Con lo cual Todo va a tener La manera en la que Todo eso va a venir A mi rostro Cuatro Y estos son dos No porque tiene mareo Claro Y estos son dos Me quedan flotando verdes Si no me equivoco Tres Con lo cual Voy a gastar Dos de ellos En jugar Una saga The Blinding of the Titans En el paso uno Sí Tal cual En el paso uno Cada jugador Milea tres cartas Vale Fino Miska Mosca Hostia Pues mira Me ha ido bastante bien Qué lástima Qué lástima Pero adiós No puedo atacar Porque la única La única criatura Que tenía para atacar Es la que he tapeado Para darme manaje Entonces vuelvo a estar En la misma tesitura De siempre Hago cosas Llega la hora de atacar Pero haces muchas cosas Sí O sea eres muy productivo Es como en plan de Te hago malabares Y me pegas un tiro Y me matas ¿Sabes? Es un poco lo que está pasando No puedo hacer nada Así que te doy turno De verdad El deck de encantamientos Es una barbaridad O sea ¿Cuántas veces Ha sufrido ya Que si por wipe Que si le levante las cosas Y aún así Otra vez vuelve a montar Otra vez vuelve a tener contadores A ver Yo necesito el comandante en mesa Necesito que me devuelva Cosas del cementerio Y que mis encantamientos criatura Tengan amenaza Vamos a ver Si me dejan tranquilo De un rato It's ok Pero me guardo un mana blanco Que lo sepáis Voy a enderezar y a robar Que bien te he protegido Aluguin No te quejes No te quejes No me quejas A ver Como estoy dando pena un poquito Pues te voy a decir Que no me has dado tiempo Pero gracias a este Rogo una carta Y seguramente me tenga que descartar Disculpeme Yo ya estaba Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Toma No me tengo que descartar Y ahora ya puedes proseguir Perdón por las prisas Es que tengo muchas ganas De cargarme de ello Voy a bajar El templo del falso dios O del dios falso Que me añade Dos incoloros Que solamente funciona Si tengo más de cinco tierras Que es el caso Entonces Igual que antes subió Ahora baja Si hago así Takatli Va a bajar El bueno de Ugin Ya ves Y Voy a hacer menos tres Eugenio Le vas a hacer menos tres otra vez Para dejarlo a uno Como una casa Buah ¿Y Tello? ¿A Tello? Sí Al pobre Tello Hostia, a Tello Esa es la segunda vez Que se sale volando Parece que esa carta No es muy querida Entre el grupo Gracias, Ania Sin Tello en la mesa La partida Puede ir mucho mejor He dejado a Ugin vendido Pero es que ese Tello No podía estar más en mesa Estamos todos hartos De Tello Así que puñetazo en el cuello Pobre Tello De verdad Que lo único que ha hecho Ha sido dirigir el tráfico Estar aquí Tranquilo Relajado ¿Sabes? Diciendo derecha Izquierda Ya está Es un policía En esta casa Digamos a la policía Es simplemente un señor Ah, del tráfico aéreo Sí, ya está Arriba, abajo Plisky Para bajar Me costaría cuatro Pero ahora me cuesta dos Gracias a Ugin Al Asustatellos Escaretiler Pues es Asustatellos Asustatellos Uno cuatro Un espantapájaros Un espantatellos Si se gira Puedo escoger Entre Poner una carta De tierra De mi mano Al campo de batalla Girado O bien hacerlo Desde el cementerio Girado también Está mareadito Así que no se va a girar mucho Me quedan tres manases Que voy a pagar Uno de Tellos Para bajar A mi propio Ciervo Realmente no Es una especie De ciervo Dos dos Que si pago tres Y lo sacrifico Me busco hasta dos cartas De tierra básica En la biblioteca Los pongo girados En el campo de batalla Y luego barajo Así que lo único Que voy a hacer Es pagar dos manás Girar esto Y grabar una carta Porque puedo No puedo pegar Porque por mucho Que esto tenga Más X Más X Pues tiene el sello Este pochongo Que no te puedo pegar El bow counter El bow counter Pues atacará Más gente No Ah no Mierda el Tello Siempre me olvido esta carta El Tello ha muerto Pero sigue ahí el efecto Hasta que pases turno ¿Voy? Paso turno Se acabó el Tello amigos Enderezo todo Robo Y vamos a ver Vale pues voy a bajar Tierra de turno Lo primero de todo Una montañita Bien bonita Bien fresca Ahí está Vamos a organizar un poco Todo esto Y vamos a pagar Dos Cuatro Efectivamente Y va a salir El Haya Fenix Que tiene prisa Vuela Y cuando hace daño De combate a un jugador Copio el siguiente Efecto de lealtad Que haya activado Este turno Con un Plainswalker Además de eso Cuando baje un Plainswalker Puedo devolver Al Fenix Del cementerio Al campo de batalla Ahora lo que voy a hacer Es pagar dos Y bajar Una Felwar Stone Al bajar una Felwar Stone Se activa el efecto De Saheli Y entra Un servo Bueno no he explicado La Felwar Stone Pero es Es mítica ¿Vale? Girándole agrega un maná De cualquier color Que pudiese producir Una tierra De un oponente Y ahora lo que voy a hacer Es Un menos dos aquí Y voy a transformar Este servo En otro Fenix ¿De acuerdo? Entonces Es otro Fenix Con prisa Y con volar Y voy a dirigir Estos Dos Fenix Volando Uno de ellos A Hugin Y otro A tu cara Hugin ha hecho su trabajo Antes te lo protegí Porque podía haber pasado Eso perfectamente Ya lo sé Pero me vale la pena Por haberle Roto el cuello A Teyo Y tú te comes dos Tres Ah es verdad Como he hecho daño De combate A un jugador A un Plainswalker Se activan los dos efectos Por lo tanto Se copiará dos veces El siguiente efecto De Plainswalker Entonces En mi segunda fase principal Tengo que escoger Que efecto Vamos a hacer Tres veces Uno Sería hacer daño Con Comodore Otro Fasearme Los Flameswalkers Y otro Resetear un poco El juego De mis compañeros Y creo que voy a optar Por esta última Más que nada Porque el daño Me va a dejar A cara descubierta Me van a poder Barrer muy fácilmente ¿Qué vas a replicar Tres veces? Voy a hacerle Un menos dos A Bronos Te subo Estas dos criaturas Y Este artefacto Porque no quieres Que se le quite el sello ¿Verdad? Exacto Y al final es algo Que te da flash Y también Está divertido A ti te voy a subir El Speedful El Harmonic Y el Comandante a la mano Y a ti Panda Te voy a subir solo dos Te voy a subir el zombie Y el pájaro Ah no ¿Hay dos pájaros o hay un pájaro? Es un pájaro El zombie y el pájaro Me encanta la de No a Panda Le voy a hacer solo los tokens Pero me estás jodiendo igual Si eso no va a poder volver Y pierdo los encantamientos Que estaban exiliados O sea Si es que No vaya de bueno y mal Voy a hacer un menos tres Por lo que Se va A dos Todos perdéis Cuatro vidas Y yo robo cuatro cartas Voy a hacer Un más dos aquí Se va a ocho Y yo buscando La cara de ocho En un dado de seis Toma Por lo tanto Todos robamos una carta Al terminar el turno Lo que le voy a hacer Es Un más uno aquí Con Comodore Y me tengo que descartar Descarto Adiós tierras Unos tantos Y otros tampoco Enderezo Robo de turno Vale pues En mi turno Voy a pagar seis Para jugar Un Constricting Sliver Los fragmentados Que controlo Tienen Cuando entro Al campo de batalla Exilio La criatura Objetivo De un oponente Hasta que Este fragmentado Deje el campo de batalla Por lo que Voy a exiliar Uno de tus magos Vale Se va a dos Tengo un mago menos Tenemos Un trigger de estos Todos obtienen Más uno Más uno Voy a pagar Tres Para jugar Al fragmentado Que me da prisa El que yo he jugado antes Otro trigger Te quito otro mago No me estás quitando Bloqueadores No Todo es más uno Más uno Y Con dos más Voy a jugar Al fragmentado Que se regeneran Por lo que Te quitaré A tu último mago Vaya por dios Estas Embraguitas Más tres Más tres Más dos Más dos Más uno Más uno Más tres Más tres Más tres Más tres Dos Dos A Bronos Con la que es Una tres Tres A Comodore Con la que es Una seis Seis A Jace Y con la que es Una cinco Cinco A Shageli Fino Y esto se va A dos Pues adiós Plainswalkers Puñeteros Fragmentados Dicho esto No he bajado Tierra de turno Giro en una tierra Que entra girada Voy a mi paso Final Soy el monarca Robo carta Y voy a descartar Que voy a descartar El fragmentado Y a un bicho Que es muy buena Pero vale seis Así que No será su momento Esta partida Te doy turno panda Vale Otra vez Igual estoy jugando Mi último turno Enderezo Robo de turno Y se activan Mis sagas Vamos a pasar esta Al tres Que es que pongo Un más uno Más uno En cada criatura Que controlo Hasta dos criaturas Hasta dos Bueno Solo tienes dos criaturas En las dos Pues en las dos Pues ya lo he dicho Cada uno El capítulo dos De esta saga Ismael Hace que pueda exiliar Me lo dices a mi Porque me vas a exiliar Del cementerio Hasta dos cartas Y por cada carta Exiliada de esta manera Gano una vida Bueno Tello Exiliate yo Por favor Va a ser Tu fragmentado de ahí Que tienes ahí Ya preparado por si acaso Y obviamente a Tello Yo que le iba a regresar Entonces gano una vida Pero a Tello Aunque no sea criatura Puedes Sí Lo que pasa es que no gano vida Solo gano una Por su fragmentado Es por despecho ¿Verdad? Pobre Tello Se lo merece Si me lo vuelves a dar Lo vuelvo a tirar Tello es como El meme este De un tío Que está en el suelo Y hay dos personas Dándole patadas Una observando Toma un sip de café Se levanta Y se pone a darle patadas También Vale Voy a gastar Un pantano En jugar Sol ¿Qué turno estamos? 18 Pues juego sol Como este Porque puedo Voy a gastar 3 Para jugar a Satyr Enchanter Es una criatura No es encantamiento En este caso Pero cuando juegue Un encantamiento Robaré una carta Voy a bajar Tierra de turno Se va a activar Felidar Con lo cual Mis criaturas ahora Van a tener Uno más Voy a pagar Dos bosques Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Básicamente Todo mi mana En jugar Sangurn Converse O los gusanos Enfadados Es un encantamiento Que las criaturas Que vuelan No me pueden atacar Y en mi paso final Voy a crear Un gusano verde 5-5 Vale Al haber jugado Un encantamiento Que es Este de aquí Voy a robar Una carta Creo que voy a aprovechar Que Alex Ha mermado a Isma Y le voy a atacar Porque yo no estoy atacando Yo jugaba paz Pero bueno O sea Paz hasta cuando Tampoco soy tonto Voy a primero atacar Antes de girar Para ganar mana Porque al final Como tiene vigilancia Voy a atacar normal Y luego ya giraré por el mana Así que mis dos criaturas Por fin voy a pegar No me lo creo Han pasado 18 millones de turnos Ismael A ti te va El comandante Y Alex A ti te va El señor que me da mana Y antes de que digáis nada Se activa la habilidad De mi comandante Voy a Exiliarme Este encantamiento Que además Es un zombie 3-3 Que genera zombies Que amasan uno Bueno Una vez has resaltado ya el trigger Respondo Path to exile Buscas una tierra Y eso se va Exiliado Bueno Al menos me iré Que lo mandas Aquí otra vez A la zona Es la tercera vez Que está aquí ya Ah Que tienes un camino al exilio Y porque no lo has usado antes Que te esperas A que yo ataque Tenía ese path to exile Preparado precisamente Para proteger a los planes Pero por algún Estadio motivo Durante el turno de Alex Me he olvidado Así que he dicho A la mierda Ese comandante no vuelve a entrar Que parece que no Pero que El mazo de encantamientos Está muy fuerte Joder Te va a entrar una tierra Así que tienes trigger Me voy a buscar una tierra Que ya no sé para qué Pero bueno Doy más uno más uno A todas las criaturas Que en este caso Son solo estas dos Y el zombie Hay el zombie Aquí más uno No olvidarse del pobrecito Esto es un 2 Pobre zombie Y esto es un 6 Con lo cual Alex A ti te dan 6 6 Buena Toña Joder Cuidado Me he pegado 19 antes Y has quitado La corona de fragmentado A la reina del fragmentado La que juelgues un fragmentado Vuelve para ti Pero Sí también Pero bueno Tampoco hace mucho Pero vale Vale entonces En mi segunda fase principal Voy a girar esto Para generar 1 2 3 4 5 Y 6 Manás Negros Voy a jugar al Demon of Fate Design Es una criatura demonio 6-6 Que tiene Flying y Arrollar Vuela y arrolla Una vez por turno Voy a poder pagar Vidas en vez de maná Para jugar a encantamientos Gracias a este demonio Y además Tiene una habilidad activada Que pagando 1 negro y 2 Incoloros Puedo sacrificar Otro encantamiento Y este señor Gana Más X Más 0 Donde X es El maná Que costaba Ese encantamiento Sacrificado Al ser un encantamiento Pues se activa La habilidad De Satir Robo carta Y si esto fuera poco Al final del turno Voy a dibujar Un gusano Y robaré una carta Porque soy Le monarque Un gusanito 5-5 Y esto ¿Cómo? Un gusano Y robo mi carta De monarca Y ahora si Ania Te doy Turnos Thank you Voy a ir endrezando Hace muchas cosas ¿Eh tu mazo? Sí pero nada Interesante Robo Bajo la torre de Urza Que solamente me añade Un maná Incoloro Pero si controlara También la mina De Urza Y la power plan De Urza Añadiría 3 De maná Por aquí 4 5 6 7 8 Para bajar De nuevo A mi Commander He's back Y por 2 de maná Pues en este mazo Hay poca cosa Que puedas hacer Con 2 de maná Está mareadito Este se ha convertido Gracias a que He bajado Una criatura tal En un 8-8 ¿Qué tenéis Para defenderos? A mi no me puedes atacar Lo dejo caer ¿Él tiene una 3-3? A mi me puedes atacar Pero Ya no soy el monarca Y no soy interesante Para atacar Tienes un punto No, no lo tiene Es verdad Si lo vas a recuperar En tu vida Casi cuela Lo vas a recuperar En su momento Objetivamente Me tienes que atacar a mí Pues objetivamente Te voy a pegar una hostia Pues objetivamente No voy a bloquear Objetivamente Te comes 8 Y objetivamente Voy a pagar 2 Para objetivamente Robar una carta Y te doy Un turno Muy objetivo Isma Vale Enderezo todo Qué lástima No tener magos Qué lástima Robo de turno Añado incoloro Solring Ué Tenemos partida De todo Solring Hostia Todo Solring Es increíble Voy a empezar Bajando esto A 1 ¿Vale? Y robando solo yo Una carta Ya no es buena onda Voy a pagar 2 Para El maná ese Voy a pagar Un genérico Y luego voy a pagar Red White Y blue Y va a entrar de nuevo Comodore Goof Al entrar Comodore Goof Gano una vida Voy a bajar Tierra de turno Que va a ser Una isla Y voy a pagar 4 Voy a bajar Un doble de la chispa Copiando A Comodore Goof Ah Qué bien Por lo tanto Voy a tener Dos Comodore Goofs Lamentablemente Cuando está en pila Todavía es una criatura Por lo tanto No genero vida Con el Bacon Interplanar No bacon ¿Y qué voy a hacer En combate? Pues dirigir El servo Y el fénix A Alex Por favor Que no bloquee El servo Por favor Que no bloquee El servo es un punto de vida ¿Por qué lo iba a bloquear? Voy a bloquear al servo Con El fragmentado de regalo Había que intentarlo ¿Tentan tres? Sí Y ahora En mi segunda fase principal Voy a activar Una habilidad de lealtad Que va a ser Esta de Comodore El menos tres Por lo tanto Se va a dos Y hace X de daño Y robo X cartas Donde X Es la cantidad De plinx walkers Que tengo en campo Son tres Así que Voy a robar Tres dos veces Y vais a comer Tres de daño Dos veces Seis Vale Esto es otro Comodore Así que vuelvo a hacerle A este Comodore también Lo mismo Se va a Dos Porque le hago un menos tres Así que Otra vez No Esta vez Tres nada más Hostia Lo dejan a uno Por eso el servo De antes Pues nada A uno de vida Me ha dejado una vida Isma De un turno no pasa Madre mía Los turnitos de Isma Lo ha dejado a juez a uno Pero es que yo estoy a nueve O sea Si ahora mismo juez Le da por no atacarle a él Y atacarme a mí Me mata Estoy fuera ya ¿Qué es esto? Robo tres Bueno Tienes un incoloroso Lo que tiene es Medio mazo en la mano También Hay un poco de mano En tu mano Maldita sea ¿Qué pasa? Nada La vida Que no me lo puedo pelar Me habría gustado pelármelo este turno Más que nada Porque me va a pelar a mí Te quedas con un incoloro Y sin nada Bueno El incoloro lo voy a girar Para escoger el comandante Que ha entrado en campos de turno Y darle O sea Que sí Se queda sin mana Un más uno Me quedo sin mana Directamente Así que Ya está Me toca descartar Y me toca hacer más unos Entonces Le voy a hacer Un más uno Con este a este Y un más uno Con este a este Entonces se va a tres Y este se va A cuatro ¿Vale? Sí, sí Tú suma lealtad Que los fragmentos Y le dañan a la cara Este disrespect ¿No tenéis la manera De hacerle un daño? Sí La algo de horreo Gira y hace un daño Tengo eso A ver Yo uno no Pero no lo voy a hacer En realidad no lo tengo Pero si lo tuviera Tampoco lo sería Tú A caminar en de planos Tontito Tontito O sea Tú En tu mente Esperas que pase algo Y Alex no te mate ahora mismo No Simplemente Pues por si acaso Por si acaso Por eso Por eso Por si acaso Aguanta un turno más En lo más profundo De tu ser Tienes ahí un Ha sido simplemente Por si acaso Aguanta un turno más A ver Son 44 vidas Y yo En mesa No tengo 44 Tiene el comandante en mano Tiene un Sliber Fuertote En el cementerio Te toca Sigo pensando Que esta partida La han jugado ellos Y nosotros estamos aquí un poco No te gustaría pagar dos vidas Y levantarte algo a la mano No puedo Puedes dejar de negociar con la gente Cuando tengas el peligro Me gustaría Pero como solo tengo una No puedo Hostia Ya ves Eso es que no te atreves Cobarde No puedes pagar más vidas De las que tienes Es un Es un Sí, sí Ah bueno Voy a jugar una tierra de turno Una canopivista Otra vez Tierra doble Que como tengo dos básicas Entra de pie Esta te da bosque O llanura Lo primero Por 5 De mi mano Bajo A mi comandante La fragmentada Madre de la tumba Triggers que saltan Este hace que exilie una carta Que se queda bajo esta Mientras esta es en el campo de batalla Que por lo que sea Voy a exiliar tu gusano No No gusano Y esta edad Que le doy más o menos Un homies fragmentados Si soy el monarca Si no soy el monarca Pues soy el monarca Literalmente Fall Guys gameplay Estas generaciones Yo no entiendo nada Suena muy abuelo Vale Pues voy a pagar 5 de maná Para activar La habilidad del comandante Que no se ha visto Que hace Voy a pagar 5 manás Para replicar El fragmentado Fuertote Que es lo que es replicar El exilio del cementerio Pero pondré Una ficha Por cada Uno de mis oponentes Por lo que pondré 3 fichas Que este turno Están obligadas A atacar a esos oponentes Tengo 3 de estos Le dan Todos Más 2 Más 2 A los fragmentados Que como son 3 Más 6 Más 6 Eso no es todo Tengo Varios triggers El que me da El constricting Y el que me da El regal Todos Como soy el monarca Obtendrán Más 3 Más 3 Se hinchan Mis fragmentados Exilio Hasta 3 criaturas Objetivo Que controla un oponente Hasta que estas Dejen el campo de batalla Que serán Al final de mi turno Porque Estas se sacrifican Al final del turno 1 2 3 Ah yo Que bien Menudo focus Desaparecen Pero tranquilo Que volverán Pero esto también Esto no Esto no Porque está exilado Vaya Que feo Alex Eso no es todo Voy a Pagar 1 Para replicar Otro fragmentado En mi cementerio Que es el Stringing Slipper Que me hace Que los fragmentados Tengan Field Strike Que pasa Otra vez Son 3 Triggers Todos Más 3 Más 3 Exilio 3 criaturas Que serán Las que quedan Esta Esta y esta Estas obligadas A A bloquearme Con el comandante Si quieres vivir Vaya Tortura A partir de jugador Con Mis Bichitos Vamos A Proceder a atacar Van a atacar Todo Para no contar Las mates Son para los bloqueadores Todo A Isma Y Las que están obligadas Pues Te atacan 2 a ti Y 2 a ti Y ¿Cuántas son las que están? Son más de 9 Te ha matado a ti también Bueno a ver A ti también A ver si me mata a mí Déjame hacer cuentas Estos 3 4 4 Más 6 10 10 10 10 10 10 10 Sí Vale Vale 10 y 14 10 14 Este tiene Más 12 Más 12 14 Esto sería un 15 Esto sería un 14 13 Ah 13 sí Esto sería La mierda Pues yo también me muero Si no te llevas 24 Te merecías la hostia que te ha venido Ya he dicho Mira Que cuentes tú A mí me da igual Cuándo te va Pero esto te mata seguro Mira el juez aquí Con su explosividad Fragmentada Y he sido Como un daño colateral Es posible ¿no? Revenante Venga Te voy a parar Obviamente No puedo restarme más Es verdad Tú tienes que parar A uno La 14 No arroyan ¿verdad? No, no arroyan Muere mi comandante Vale Y me entran 10 Ah pero yo Te podía bloquear Bueno Total No tienes nada en mesa Bueno Al final del turno Es verdad Ahora Estos se mueren Por lo que Estás Ya recupera cosas Pero sí Regresa Te regresa Mierda Te regresa tu bichito de pie Oh shit No Me gusta porque has cantado victoria muy rápido Y si no hubiese sido overkill con él Me habrías podido matar Pero ahora vas a ver No Las mates Vamos a acabar con esto Que es hora de ir A merendar Voy a robar Yo sí que acabo de merendar Tremenda merienda Un detalle Este bicho No ha podido Atacar a Isma Atacaba a Panda Ah vale Porque tenía al contador Pero igualmente Pero Isma Que te estaba haciendo Ciento y pico Es que podía haber matado a Aña también Me gusta la narrativa De no me apetece contar Es tu problema Te pego y ya está Lo que importa es Lo que se viene ahora ¿Voy? Sí Muy a su pesar Vosotros no lo sabéis Pero Alex juez esta noche No va a dormir Ha estado tan cerca De ganar la partida Pero por pereza De no ponerse a contar antes No lo ha hecho Así que ahora me toca a mí Sacar la carta Que más me gusta De este mazo Sería tan fácil Como ir a fase de combate Y girar esto Pero me apetece Hacerlo más bonito Así que voy a pagar De aquí Cuatro Ocho Nueve Diez Once Y doce Y con estas doce Dos semanas Que jugarás The Rise of the Drath Una de las cartas más Gordas que he visto En mucho tiempo Este conjuro No puede ser Contrarrestado Por si acaso Y me permite destruir El permanente objetivo O el jugador Que yo escoja Que en mi caso Voy a ser yo Roba cuatro cartas Y después voy a tener Un turno extra Así que No lo necesitabas Pero Espera, espera Quiero responder Voy a pagar No puede ser Contrarrestado Ya Ah bueno Responde igual Responde Voy a pagar uno Para hacer ciclo De tierra básica Me busco una Tierra Adelante Procede Pensaba que iba a conceder Mientras te lo buscas Bien jugado Año No me permites Pegarte de diez Da igual De catorce Hazlo Pégale Pega Pégale ¿Quieres ver lo que iba a venir luego? Levántate y dale No seas de esas No seas de esas Que lo de luego ya pasó Tengo más cosas Tengo más cosas Si tienes un turno adicional Si, si, si Tengo un turno adicional Quieres que te No, porque lo has pegado Se ha muerto Ya lo has pegado Esto lo has tirado Atacado No bloquea Ya está Muy bien Enhorabuena Ahora la gente En los comentarios dirá ¿Y qué he hecho un misplay? No sé qué Sí Lo he hecho Pero lo mejor Me lo he pasado bien Intentad hacerlo eso En vuestras casas Pasarlo bien Jugando a Commander Seguro que no podéis Felicidades a la ganadora Ania Pero estos decks Son una locura Estos son pre-cons El nivel La jugabilidad Son una gozada Y el nivel Si lo juego Contra mis decks personalizados Que tengo en casa Quizás les dan Varias hostias Y se dejan tontos Estoy contento Porque se han visto Todos los decks Siempre que jugamos Pre-construidos de edición Aunque esta edición Es un poquito especial Hay uno Que no llama Tanto la atención Es una realidad Sin embargo Hoy todos han destacado Y todos se han lucido Y hemos podido ver Lo que hace cada uno de ellos El resultado de la partida Podría haber sido diferente Sí Pero ha sido este Y ya está Otra victoria para Ania Esta colección Me está gustando bastante La verdad que los pre-construidos Son muy fuertes Son un nivel más alto Que de lo normal Los cuatro me han llamado la atención Había el de Planeswalkers Que no me ha sido Pero he visto con Isma Que hostia Da mucho juego El mío me ha encantado Lo que pasa es que me ha faltado Igual ser un poco más resolutivo En plan Muchos triggers Muchos encantamientos Pero me ha faltado El guillotín al cuello Pero bueno Seguro que Es que yo he jugado mal Obviamente Y fragmentados Y el dracis Pues Qué hablar Son el dracis y fragmentados Estos decks vienen Muy muy fuertes Si bien pienso Que hay una diferencia De nivel Bastante grande Entre los tres decks Que más han despuntado Y el deck De los encantamientos Igualmente Los cuatro Son muy fuertes Están muy interesantes Y valen mucho la pena En mi humilde opinión Y el que yo he probado El de los dracis Pues es Muy mi estilo ¿No? Te bajo un bicho gordo Pin En todo el rostro Es lo que más me gusta Así que lo he disfrutado mucho Ah Maldita sea ¿Eh? Por una puta vida Y por una vida Sí, sí Por una Sí Porque si lo llegas a matar Te quedas tú ahí Te mato yo a ti Con 44 vidas Me ibas a matar Con encantamiento Seguía teniendo el race of del dracis En mano Iba a ganar Iba a ganar Puto tello Título del vídeo Puto tello Despuntan mucho Estos tres Preconstruidos Este no llama tanto la atención En este nivel Pero igualmente es muy buen Preconstruido A mí me gusta mucho Yo me divertía mucho Creo que de verdad Se le está haciendo de menos Cuando En todos sus turnos Haces cosas Eso es guay Robas Ganas vida Salta muchos triggers El motor de robo Que tiene este D Que es increíble Es una pasada Bueno Oye A despedir el vídeo A despedir O lo despedimos tú y yo ¿Quién quiera despedirlo conmigo? Pues lo despedimos tú y yo Pues venga Ha sido Muy potente Tan potente como me esperabas Solo que Tu mazo No ha despuntado mucho Bueno A mí me ha gustado mucho La verdad que jugar encantamientos Es bastante divertido Y muy gustoso Porque como que En todos tus turnos Haces muchas cosas Y eso Pues la verdad que se agradece Pero sí que es verdad Que los fragmentados de Alex A poco que hacían Daban bastante miedete Pero bueno El dracis al final Pues oye Con mis play of sin Victoria para el dracis Amigos Es muy fácil ganar Con el dracis Después de todo Si todo está tan descontrolado Y puedes adquirir el caos Al final del todo Aunque yo no No ha sido una victoria Con un buen sabor de boca Ya que Ha sido No sé si un Medio misplín Alex o qué Pero No te sabría decir Eso sí De tu mazo Cabe destacar Que todo el rato Lo estábamos tirando Para abajo Y tú todo el rato Lo estabas levantando Pero a cada turno La verdad que no sé Si me ve Pero estaba agotado En plan de No otra vez Tengo que hacer cosas Para poder no morir ya Pero la verdad que muy bien Y el mazo de los Prince Walker Que lo habré dicho ya En insertos Me ha gustado bastante Porque era como El que menos me llamaba La atención Porque a mí lo de Comandar Prince Walker Y tal Pero oye Ojo Isma Con el mazo este Bastante Bastante bien Ha funcionado muchísimo mejor De lo que yo me esperaba No te voy a mentir Pensaba que Se iba a quedar Muy atrás En comparación con los Eldratis Y los bichitos Pero Ha estado duro Y es que puto Tello Lo que también confirma Tello Es que tenemos un Discord Con muchísimas personas Que cada día Están jugando a Comandar A todas horas También juegan mucho Tanto a rol Como a juegos de mesa Y otras cosas Así que No sé que estáis esperando Para acceder Mediante el link En la descripción Recordaos también Que obviamente Si nos queréis apoyar De una manera extra Tenéis nuestro Patreon Que además de colgar Las partidas Un día antes Para que las disfrutéis Los primeros Pues también estamos colgando Declips De cuando hacemos partidas Pues con nuestros mazos Custom Así que si queréis apoyar extra Patreon es vuestro sitio Otra manera de apoyarnos Es dejando un buen like Suscribiéndos Y comentándonos En la cajita De comentarios Válgame La redundancia Que os apetece ver En este canal Y que os ha parecido La partida de hoy Siempre leemos Los comentarios No nos dejamos Ni uno Y con esto Infrecuentes Muchas gracias Por ver el vídeo de hoy Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal!